El día de ayer martes, en un indicativo de lo que serán los eventos de la Feria Hueyapa 2014, el presidente municipal Isaac Reyes Toribio realizó la pega del bando. El alcalde, en compañía de su esposa y presidenta del sistema DIM Municipal, Gloria Elena Grajales, así como de sus hijos y de todo el personal que conforma su administración, realizaron un recorrido al viento y acompañamiento de una banda musical por las principales avenidas del municipio para dar a conocer e invitar personalmente a comerciantes y vecinos a los eventos de la feria que se van a realizar del 28 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre. El edil en entrevista dijo que vuelven a resurgir las tradiciones que se habían dejado en el olvido. Claro, bueno, pues la verdad es que en nuestra administración rescatamos este evento porque ya se había dejado en el olvido, como bien tú lo sabes y como nosotros lo veíamos. Esto ha sido una tradición de pegar el bando para que nuestra gente conozca todas las actividades que vienen integrando a este programa de feria, desde luego desde la coronación de Nuestra Reina con el certamen para la elección, así como también el baile popular y todos los eventos, como es el torneo de básquetbol, de fútbol, el torneo de pesca, los juegos organizados, de rayuela, de tiro con charpe, el palo en cebado, y desde luego todas las actividades que vienen a formar parte de este programa. Yo les sugeriría a toda nuestra gente que vengan a conocer el bando y a este programa que la verdad lo hemos diseñado para que toda nuestra gente disfrute de las festividades desde esta fiesta de San Andrés Apóstol, que inicia el 28 de noviembre, día viernes, sábado, domingo, y concluimos el día lunes con la festividad, desde luego a nuestra patrona también, Santa Filomena, con eso estaremos concluyendo nuestra fiesta. Tenemos un programa extenso en el cual la mayoría de los eventos, prácticamente todos, únicamente el baile de El Poder del Norte es el que tiene un costo de 100 pesos. De ahí todos los eventos son gratuitos. En el Teatro del Pueblo tendremos presentación con cómicos, con artistas, desde luego valet histórico, y una serie de actividades muy atractivas y que yo sé que nuestra gente, si nos acompaña, se va a divertir. Pues los eventos más fuertes son el torneo de fútbol, el torneo de básquetbol que tiene una premiación como primer lugar de 15 mil pesos, 10 mil pesos el segundo y 5 mil pesos para el tercero. Así como el torneo de pesca también es un atractivo que tiene una premiación de 15 mil pesos, pero que tiene una siembra garantizada con ejemplares que oscilan de medio kilo hasta tres kilos y medio. La verdad es que estos eventos están garantizados en la siembra, pero también la premiación es muy atractiva. También tenemos el torneo de fútbol, así como también el rodeo que estará, la verdad, muy bueno, porque los ejemplares que están son garantizados, vienen del Rancho Chilorgas, así como también viene del grupo a acompañar la Oña del Oro de la Sierra. ¿De dónde se va a celebrar? El rodeo el día domingo a las 5 de la tarde. ¿Cuál va a ser el lugar? El lugar será de aquí de la calle lateral de la presidencia a calle media. Estamos hablando que es la calle Ignacio Zaragoza, exactamente a 150 metros, a donde acostumbramos a hacerlo es en la propiedad de uno de los expedidores, Ramiro Méndez, él nos facilitó las instalaciones. No este evento tiene un costo, pero también una cantidad muy cómoda. Así como también el evento del básquetbol, previendo que nuestro clima es adverso en esta temporada, lo haremos en el auditorio municipal, que en estos momentos está siendo rehabilitado y bueno, pues previendo que si tenemos lluvia, pues no tengamos goteras en su tratamiento de la cancha como tal, con el cambio de acrílico, bueno, con el cambio de los torneos ya acrílicos, con sus aridos abatibles, una iluminación, la verdad, acorde también para que podamos disfrutar de este evento y de este torneo, que la verdad, el primer torneo que hicimos ahorita en la fiesta de agosto fue, la verdad, un torneo de altura, porque tuvimos equipos participantes, incluso de México, de Puebla, vinieron de muchos lugares y de la representatividad de la sierra. La verdad es que fue un torneo muy bueno, de muy buen nivel. En esta ocasión están confirmando varios equipos de México, también de la ciudad de Puebla y desde luego de toda nuestra región, yo creo que este evento va a ser uno de los más atractivos.